¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! Los sueños son un misterio. Todos. Desde los más verídicos hasta los más irreales. Hay personas que concuerdan en que pueden ser proyecciones de nuestro subconsciente. Hoy hablaremos del fuego. Algunas interpretaciones dicen que soñar con fuego o con la lumbre es favorable para el que sueña. Soñar con fuego puede simbolizar destrucción, pasión, deseo, transformación, iluminación, viajes, furia y cambios. Soñar que se quema la casa. Trae consigo buenas noticias. O, si perdiste algo valioso, lo tendrás de vuelta de manera rápida y sana. Soñar que apagás el fuego. Esto significa que todos los problemas internos que tengas en ese momento los tendrás bajo control. Se solucionarán y todo saldrá perfecto en tu vida. Y cuando lo superes, te hará crecer como persona. Si soñás que el fuego o la lumbre te está quemando, es señal de que tu carácter está fuera de control o que algún problema te está quemando por dentro. Soñar que se quema tu negocio. Significa que tendrás buena suerte con el negocio y ganarás mucho dinero con él. Si soñás que vos estás encendiendo un fuego, augura una suerte impresionante y sorpresas a todas luces positivas. También puede significar que recibas la visita inesperada de algún buen amigo. Soñar que ves una gran llamarada. Esto significa que harás un super viaje en el que pasarás muy bien. También significa apasionamiento y alegría con la pareja. Soñar con fuego en la ciudad. Esto habla de que estás listo o lista para enfrentar un nuevo camino en tu vida y que los errores del pasado han quedado atrás. Por lo general, soñar con fuego es muy asociado al número 93. ¡Suscríbete al canal!